¿Qué pasa con el IBEX? Pero que suele ser una reacción bastante fuerte. Nuestro IBEX está haciendo algo parecido a lo que hizo en 1992 cuando Felipe González fue reelegido por cuarta vez presidente del gobierno. Pero se está comportando bastante mejor que las reacciones que vimos en el selectivo después de las siguientes elecciones generales. Un IBEX 35 flojo ya venía con un aspecto técnico muy difícil después de perder los 10.000 puntos y los 9.700 puntos. Un IBEX 35 que parece que puede olvidarse definitivamente de un rally de Navidad. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Pues que el panorama está muy complicado, que la incertidumbre podría extenderse semanas, incluso meses. Y los analistas de Link Security en concreto no descartan un escenario de nuevas elecciones. De momento el Partido Socialista ha dicho que votará no en la primera votación a la investidura del Partido Popular. Vamos a ver qué sucede en la segunda. Un panorama de incertidumbre, como saben, es lo peor para los mercados y caídas muy importantes dentro de valores concretos del IBEX 35. Hay que destacar los descensos en CaixaBank y en Popular superiores al 6% y en Merlín, que ha elegido sin duda el peor día para estornarse en el IBEX 35 y que cae más de un 5%. Gracias.